¡Gracias! ¡A Cristina Fernández de Kirchner! ¡Avorer, vamos a volver! ¡Oooh, vamos a volver! ¡Avorcer, avorer, vamos a volver! ¡Ooooh, vamos a volver! ¡L investinga, worth ricc destinations! ¡Acá Sirelen nos viven para dar liberación! Bueno, muy buenos días a todos y a todas. A los argentinos y a las argentinas presentes, y a todos los compatriotas de la patria grande que también forman parte de este encuentro académico. Bueno, el tema que nos ocupa en este encuentro de pensamiento crítico, como decía recién Pablo, y coincido además en esto de que esto no es ninguna contracumbre. La verdad que nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político de ideas, de visión, de perspectiva económica y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, que va a ser una de las cosas que quiero charlar con ustedes hoy, y que es la de pueblo. Primero, una categoría de pensamiento que algunos consideraban perimida, pero que a la luz de las consecuencias del neoliberalismo que impacta negativamente en trabajadores, en comerciantes, en empresarios, en intelectuales, en científicos, hasta en grandes empresarios, por las cosas que están sucediendo en nuestro país, nos obliga a repensarnos como espacio político de propuesta y de incluir estas nuevas categorías de pensamiento. Miren, pocas veces en la historia se da la oportunidad de contraponer, de poder analizar dos modelos de gobierno, dos modelos de propuesta a la sociedad con tan poco espacio de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de 20 días, hoy es 19 de noviembre, dentro de pocos días, el 9 de diciembre, 20 días, 9 de diciembre de este año, se cumplen 3 años exactos desde que el neoliberalismo se ha instalado en nuestro país. No, 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 no gritemos, ni silvemos, ni insultemos, porque perdemos tiempo para pensar otras cosas. Por favor. 20 días de 3 años. En pocas oportunidades, por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, yo me hice peronista por lo que escuchaba en mi casa, por lo que contaban mis abuelos. Cuando yo empecé a militar en el peronismo, Perón estaba en el exilio desde hacía más de una década, y yo no sabía que era el peronismo más allá de lo que podía leer. En esta oportunidad tenemos un gobierno que culminó el 9 de diciembre por sentencia judicial del año 2015, al que motejaban o caracterizaban como populista, como tantos otros gobiernos de la región. se conoce a la etapa iniciada a principios del siglo XXI en la región de la América del Sur, como la década de los gobiernos populistas, nosotros decimos la década ganada, frente a la década perdida del 80, pero en definitiva se pueden confrontar, y se pueden confrontar ¿cómo? Con resultados. Son los únicos números de los que les voy a hablar, después vamos a hablar de ideas y de las cosas que pasan, y de lo que concebimos cada uno como la problemática fundamental. Miren, a tres años el neoliberalismo ha vuelto a endeudar el país. Nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni de abajo, ni de arriba, puede negar al gobierno que culminó el 9 de diciembre, que fue el único gobierno que desendeudó a la Argentina. Por ejemplo, pagamos en el año 2005 la deuda al Fondo Monetario Internacional, lo cual nos permitió desarrollar durante las tres gestiones de gobierno democrático, políticas públicas sin tutela ni órdenes y custodiando los únicos intereses que guiaron esos 12 años y medio de gobierno que fue el desarrollo, el crecimiento económico, la inclusión social, la reindustrialización de la Argentina. Además, ustedes saben, reestructuramos una deuda externa que había sido defaulteada en el año 2001 con una importante quita, lo cual redujo la participación de la deuda en el PBI del 160, que era cuando Néstor Kirchner asumió, al 43%, 42% aproximadamente del PBI, tanto la deuda intrasector público como del sector privado del PBI. Hoy hemos vuelto, han vuelto en realidad, al Fondo Monetario Internacional con un préstamo de 57.700 millones de dólares aproximadamente que convierte a la Argentina una vez más y a los gobiernos de la Argentina en meros gestores de políticas que les son impuestas de afuera, además de tener que devolver el dinero. Reestructuramos también la deuda privada, lo cual nos permitió, reitero, desendeudarnos. Este gobierno ha contraído deuda por más de 140.000 millones de dólares, además de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Deuda e ingreso de dólares que no sabemos dónde están, porque en realidad no pueden verificarse ni en obras, ni en mejoras para la calidad de vida de los argentinos, ni en mejoras para la calidad de vida de los jubilados, de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, de los empresarios, etcétera, etcétera. O sea, hoy la Argentina vuelve a tener el cepo estructural que tuvo durante décadas a partir de 1976 de una deuda externa sin precedentes, endeudaron el país. No quiero olvidarme de nada. Crecimiento de la economía, con números dados por el propio gobierno, el crecimiento, terminamos en el año 2015 con un crecimiento del 2,6% y en todo el periodo, bueno, duplicamos el PBI. Y ahora vamos a terminar luego de cuatro años de gestión a fines del año 2019 con una contracción de la economía, o sea, decrecimiento de la economía del 3,5% del PBI. La tasa de interés, miren, impresionante esto, las LEVACs que están tan de moda últimamente, la tasa de las LEVACs de interés que nosotros teníamos era del 26%, hoy la tasa de las LEVACs es del 50% y de las LELIC que vendrían a ser el sustituto, llegó a ser el 70 y pico por ciento. La tasa BADLAR, que es la de los bancos privados, nosotros la teníamos en el 20% y llegó ahora al 50%. Y bueno, podríamos seguir el tipo de cambio, un dólar estaba en 9,76 pesos ese 9 de diciembre y hoy está a 36,50 la industria. Durante los 12 años y medio hubo un proceso de reindustrialización de la Argentina para revertir la etapa de los 90 en los cuales se había pulverizado la industria nacional, la última medición de la industria nos habla de una industria contraída en un 11%, una caída del 11%, ni que hablar de la capacidad ociosa que hoy es del 60% y en algunas actividades como los textiles es del 50%, por ejemplo, o en la automotriz del 44%. Y podríamos seguir con números y números. La pobreza que originó grandes discusiones, miren, no hace falta ponerse a discutir de porcentajes. Para los que no son argentinos o como Pablo es argentino, pero que vive en Brasil, yo los desafío a que recuerden si en otro momento se acuerdan de una ciudad de Buenos Aires con la cantidad de familias enteras durmiendo en la calle, como está sucediendo ahora. Directamente vinculado también a la creciente inseguridad. Conozco muchísima gente que nunca había tenido un episodio de inseguridad en su vida y sin embargo hoy están sufriendo episodios de inseguridad, también vinculado al tema de la pobreza. Este es el resultado de 3 años de neoliberalismo en la Argentina. Podríamos hablar de la situación de los jubilados, podríamos hablar de la desocupación que cuando finalizó el 9 de diciembre del 2015 era del 5,9% de desocupación, con una desocupación que hoy ya está, y no tengo dudas, en dos dígitos y con perspectivas de seguir creciendo luego de la destrucción de miles de empleos industriales, de la desaparición de las changas, en fin, lo que ya conocemos todos. Con lo cual, podemos confrontar a 3 años vista, puedo pasar por altos subsidios, tarifas, combustible, precios de los alimentos, supermercados vacíos. Me acuerdo que durante nuestra época, por concebir a la demanda como uno de los importantes activos en el crecimiento económico, el poder adquisitivo de los sectores populares y de los sectores medios se evidenciaba en anécdotas como que muchos evitaban ir al supermercado el sábado y el domingo porque era una romería de gente y entonces había que comprar durante la semana para no caer el sábado o el domingo en el supermercado porque si no eran colas y horas y horas de colas y la gente se chocaba con los changuitos y demás. Hoy los supermercados están vacíos, literalmente vacíos, y muchas importantes cadenas que explotaron en crecimiento durante nuestra gestión, hoy están reestructurando su operación en la Argentina. Podríamos seguir con empresas, con comerciantes que han debido cerrar sus comercios, con pymes que han quebrado. Este es el resultado de 3 años de neoliberalismo. Ahora bien, el gobierno que se instaló el 10 de diciembre es un gobierno votado por la sociedad argentina. Es cierto que nuestro gobierno, por primera vez en la historia, un gobierno nacional, popular y democrático, pudo completar 3 años de gobierno. Ningún otro gobierno, ni Goyen, ni Perón, Ilía, Alfonsín, pudieron completar sus períodos de gobierno. Por golpe de Estado o por golpe de mercado, debieron abandonar antes su gobierno. Nosotros no solamente completamos 12 años y medio de gobierno, sino que además culminamos nuestra gestión con una Plaza de Mayo colmada y desbordada. Como nunca se había visto en la historia, es inédito, fue inédito en la historia que un gobierno terminara su mandato despedido por el pueblo en la Plaza de Mayo. Bueno, también es cierto que era un gobierno que después de 12 años y medio y de haber recibido un país defaulteado, fue un gobierno que cuando se llega al Balotage perdimos por apenas un punto y medio, dos puntos, fue 48 y pico, 49 casi a 51 y algo. Después de 12 años y medio de un bombardeo mediático sin precedentes. Para que tengan una idea, estos días de lo que hablamos cuando hablamos de cobertura mediática, un ejemplo chiquito, muy pequeño. Estos días hubo lluvias muy intensas en la provincia de Buenos Aires y hubo inundaciones de aquellas. En agosto del año 2015, unos días antes de las PASO, también había llovido mucho en la provincia de Buenos Aires. Los periodistas de los distintos medios de comunicación se subieron a canoas y recorrían remando el gran Buenos Aires. En esta oportunidad no se vio a ningún medio de comunicación militando la inundación, como cuando militaban las inundaciones durante el... Un ejemplo, ni qué hablar de los precios. Yo me olvidaba de decir algo muy importante. La inflación, cuando terminamos el gobierno los 10 primeros meses del año 2015, esto es índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que nadie se ponga a discutir la diferencia. De acuerdo al índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es decir, del gobierno de Cambiemos, la inflación en los 10 primeros meses del año 2015 fue del 19.8. La inflación, de acuerdo a ese mismo índice, tres años después, es del 38,2. duplicaron la inflación el gobierno que afirmaba que iba a ser el más fácil de los problemas a resolver. Pero cuando hablo del blindaje mediático, ¿qué hablo? Ustedes recordarán lo que era la militancia ante la variación de precios del tomate, por ejemplo, durante nuestra gestión. Ahora uno puede encender la televisión, no todos, por supuesto, hay honrosas excepciones como en todo, pero puede encontrarse con periodistas militando el ajuste, como digo yo, en el cual recomiendan que sería bueno que los vecinos se junten y, por ejemplo, alquilen una combi y con eso vayan al mercado central porque de esta manera ahorran. O cómo estar ligero de ropas para evitar el calor y no tener que gastar en la luz, que además se han disparado a precios imposibles, luz, gas, agua, combustibles, todo dolarizado. Si el problema de la restricción externa era un problema, este gobierno lo vino a agravar dolarizando tarifas, dolarizando combustible y dolarizando alimentos. Pero luego de este blindaje mediático, nos cabe preguntarnos entonces si esta es la cuestión más importante, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Es una teoría económica? No. El neoliberalismo es una construcción política del capitalismo, como lo fue también el Estado de bienestar. El Estado de bienestar también fue una construcción política del capitalismo, en dos etapas geopolíticas absolutamente diferentes y determinantes para esas construcciones. El Estado de bienestar se crea cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y el mundo se divide entre este y oeste, entre el comunismo y el capitalismo. El capitalismo tuvo que construir el Estado de bienestar para que el mundo no se volcara al comunismo y fundamentalmente para situar en Europa, que es el lugar donde se construye el Estado de bienestar, una suerte de tapón frente al oso comunista. El Estado de bienestar surge entonces no como una ideología, surge, reitero, como una construcción política, con consecuencias económicas, sociales y políticas. Cuando la construcción de la Unión Soviética comienza a hacer agua en los años 70 y 80, surge una nueva construcción, fundamentalmente a partir de la aparición de Margaret Thatcher en Inglaterra, de Ronald Reagan en Estados Unidos y que se consolida definitivamente con la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín queda consagrada la construcción del neoliberalismo. Se conoció como consenso de Washington en aquella etapa, pero en definitiva es lo mismo. ¿Sobre qué pivoteó la construcción del neoliberalismo? Simple, terminada la amenaza del comunismo, el Estado de bienestar era demasiado costoso y por lo tanto había que plantearse otra alternativa. El Estado de bienestar que había sido construido sobre la igualdad de oportunidades, sobre la igualdad, comenzó a ser socavado por una nueva construcción. Y digo yo que cuando recién entraba acá me preguntaban por la igualdad, ¿qué es la igualdad? Y la igualdad, estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras, es una construcción política también. La igualdad con la fraternidad y con la libertad fueron construcciones políticas de la Revolución Francesa de 1189. La igualdad no es algo que esté implícito en la condición humana, al contrario, diría yo. El neoliberalismo no solamente trabaja con economistas o con cientistas sociales, también trabaja con psicólogos, psiquiatras, para generar nuevos sentidos comunes, nuevas subjetividades. Y entonces, los espacios progresistas, los espacios populares, los espacios nacionales, que han pivoteado históricamente sobre la igualdad, igualdad de oportunidades, todos somos iguales ante la ley, todos tienen que tener la oportunidad. El neoliberalismo comienza a trabajar sobre ese concepto de la igualdad, exacerbando los aspectos más negativos de la condición humana. Y parense un poquito a pensar, todos nosotros aquí estamos de acuerdo con la igualdad, con esto que decía yo recién, la igualdad ante la ley, todos tienen que tener igualdad de oportunidades para poder progresar, pero si cada uno de nosotros, despojado de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, nos pensamos como persona, seguramente ninguno de nosotros se cree igual a otro. ¿Por qué? Porque la condición humana es la diferenciación del otro, es tener una identidad, que es lo que nos diferencia de los animales, no somos todos perros, todos gatos, los gatos son todos gatos. Los perros, los perros son todos perros, las yeguas son todas yeguas, pero los seres humanos no, los seres humanos necesitamos, aun cualquiera sea nuestro pensamiento, sea nuestra ideología, sentirnos diferentes al otro para ser. Si vos no sos diferente al otro, no sos. Sobre eso, sobre una de esas cosas, pivotea el neoliberalismo. Entonces, de la igualdad que devenía en solidaridad entre los trabajadores, en solidaridad de los sectores o hacia los sectores que menos tenían, comienza el tema de la individualidad, de la meritocracia. Si tenés trabajo, es porque te lo ganaste vos, y si no tenés trabajo, es porque no tenés capacidades para tener trabajo. Con lo cual, el problema de trabajo o no trabajo ya no es un problema del Estado ni de la sociedad, es un problema tuyo. Y el que tiene trabajo, siente, o el que tiene una empresa, o el que tiene un comercio, miren, y esto quería, porque todo el mundo se pregunta, pero entonces, ¿por qué? Y por esto, porque el que tenía un trabajo estaba absolutamente convencido que lo tenía por mérito propio, que no tenía absolutamente nada que ver el modelo de país, el proyecto económico, las políticas públicas que se llevaban adelante. Y una parte de razón tiene, tenía trabajo porque es bueno, porque se levanta todos los días temprano, porque se acuesta hasta tarde, pero hay mucha gente que hoy se levanta temprano, se acuesta tarde, es trabajo y lo perdió igual el trabajo. Quiere decir que entonces, una parte es mérito propio, pero la otra parte, si no tenés políticas públicas, quedás colgado del pincel. Esto es la cuestión. La otra cuestión, ¿cuántos trabajadores, cuántos, yo quiero largarles un número, en el balotaje del 2015 votaron casi 26 millones de argentinos y perdimos las elecciones por apenas 600 y pico mil votos, tengan este número, y vinculado con esto que les estoy diciendo ahora, ¿cuántos trabajadores? Teníamos prácticamente un régimen no de pleno empleo, pero muy cercano, 5.9, algunos muy calificados, algunos con muy buenos salarios, porque también es cierto que hay que darse otra discusión de que cuando el 50 y 50, 50 y 50, ¿cómo se componen los 50 de uno y los 50 de otro? Porque dentro del mundo de los trabajadores estaban los que ganaban y ganan muy buenos salarios y otros los que no tanto. Bueno, los que ganaban y ganan muy buenos salarios, tributan impuesto a las ganancias. Y entonces, en esta cosa de la meritocracia y en esta cosa de ruptura de los lazos de solidaridad sobre los que opera el neoliberalismo en una sociedad, muchos de esos trabajadores tomaron el discurso cuando las aguaches se embarazan para tener hijos, los de las aguaches son todos planeros y vagos que no laburan y entonces reciben un cheque del Estado, reciben cheques del Estado y no laburan. Entonces la guita que yo me están sacando a mí de mi salario por impuesto a las ganancias es para dárselos a los vagos. Este era un discurso recurrente, recurrente en medios de comunicación pero fundamentalmente recurrente en la propia sociedad que hizo suyo esa convicción de que el impuesto a las ganancias que le cobraban a él era que se los sacaba el Estado para dárselo a quién, a los vagos, a la guache. Miren, me tocó hace poco tiempo estar en un plenario de delegados de la ESMATA, los trabajadores de la industria automotriz. Hoy, con una ocupación del 44%, con turnos suspendidos, etcétera, etcétera. Y yo les comentaba, ¿saben lo que pasa? Y muchos de ellos me decían que no habían podido convencer a otros compañeros de que votaran por el tema de impuesto a las ganancias. Y yo les expliqué en esa reunión, en la que seguramente por el tono de algunos que hicieron uso de la palabra, tampoco nos habían votado y ahora estaban arrepentidos, tarde, piaste. Pero no importa, no hay que enojarse con nadie. Yo les decía, seguramente ustedes creían que el impuesto a las ganancias que le pagaban al Estado era para los vagos de la guache. Y a lo mejor, a lo mejor pensemos un poco, el tipo veía en su casa y a lo mejor una vecina o el de enfrente o el del otro lado se enteraba que estaba cobrando una guache y pensaba que esa era la plata que le sacaban a él. Entonces yo les dije, es probable que todos los de la guache no pudieran comprarse ninguno de los autos que ustedes producen en las distintas fábricas. Pero yo estoy convencida que el dueño del mercadito, que el dueño de la despensa, que el dueño del almacén del barrio, al cual los de la guache a fin de mes iban y volcaban todo, porque obviamente cuanto más bajo es el nivel adquisitivo, mayor consumo absoluto de todos los ingresos que tiene esa gente. ¿Cuántos de esos dueños de mercaditos de barrio, supermercados, cambiaban la partner, compraban la combi o una transfer o un auto? Eso lo compraban ustedes, porque antes hubo otros de la guache que fueron a comprarle al supermercado. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿Sublimar la guache? No, significa reconocer el rol del Estado que hoy se sigue manteniendo para que los sectores menos favorecidos, los sectores que por distintas etapas económicas del país o tal vez de sus propias vidas, no hayan adquirido, no tengan las capacidades suficientes todavía en un modelo que apuntaba al empleo y a la industrialización para conseguir un trabajo registrado. Bueno, esto se operó sobre la sociedad, inclusive sobre los propios dueños de los mercaditos, de los supermercados, que no se daban cuenta que los que le venían a comprar a ellos eran los de los abaches, para romper los vínculos de solidaridad de la sociedad. Así operó el neoliberalismo para romper algo que es fundamental, el comprender, y pasó lo mismo, ni qué hablar con comerciantes, ni qué hablar con pequeños y medianos empresarios, ni qué hablar con grandes empresarios. El otro día estábamos, Dios mío, qué calor, discutiendo. El otro día estábamos discutiendo presupuesto en el Senado y estaba analizando el caso de una importante multinacional argentina, ejemplo, y estaba mirando su ganancia operativa en el periodo desde el 2004 hasta el 2017, inclusive. El periodo de mayor ganancia operativa se produce entre el 2011 y el 2015. ¿Por qué? Porque el gobierno de Néstor o la primera parte del primero mío no nos importaba el consumo, la demanda. No, porque veníamos reconstruyendo un país que había partido de la nada. Cuando algunos hoy se preguntan, pero cómo puede ser que la gente aguante tanto ajuste, ¿saben por qué se aguanta tanto ajuste? Porque hay un colchón de entramado social que construimos nosotros, que construimos con la Zahuache, con las jubilaciones. Porque además todavía tenemos muchos trabajadores registrados ocupados. Ustedes tengan en cuenta que en el año 2001 la desocupación había llegado a dos dígitos largos, más del 20%. No existía la UAH. La mayoría de la gente en condiciones de jubilarse no había podido jubilarse porque no le habían reconocido los aportes, porque los habían negreado, etcétera, 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 las jubilaciones de las amas de casa. Hoy todo eso está. Por eso todavía hay un entramado social. Que no existía en el año... Que no existían los propios movimientos sociales que hoy tienen un grado de organicidad y de organización con sus compañeros y sus compañeras que no tenían ni de asomo. A ver, en el año 2001 había piqueteros en las calles. No había movimientos sociales. Hoy hay organizaciones sociales que son las hijas también de nuestro propio gobierno, esos movimientos sociales. El grado de organización. El grado de organización. El grado de participación también se logra a partir de conquistas que se desarrollan en esos 12 años y medio. Digo entonces que este neoliberalismo ha servido para romper los lazos de solidaridad, pero fundamentalmente ha servido para que la gente no pueda identificar adecuadamente lo que le conviene en materia de gobierno y de políticas gubernamentales. Estoy absolutamente convencida. Si además, recién nos llevábamos con Pablo fuera en el camarín, acá no se produjo el fenómeno de Brasil. Que nadie se confunda. Si bien tenemos, tal vez, a alguien que no tiene la desinhibición que tiene Bolsonaro para explicitar sus ideas, las desinhibiciones son importantes también en la naturaleza del ser humano. Hay gente que se inhibe y no dice lo que piensa realmente, pero bueno. No, pero recién decíamos que aquí en el año 2015 no hubo una explicitación de neoliberalismo en la campaña. No hubo un contrato social de los argentinos con el neoliberalismo o con una suerte de neofachismo, para nada, al contrario, durante la campaña electoral se dijo que nadie iba a perder ninguno de los derechos que tenía. Es más, que se iba a cambiar lo que estaba mal y se iba a dejar lo que estaba bien. También se le aseguró a todos y cada uno de los trabajadores argentinos que nadie iba a pagar impuesto a las ganancias. Se le aseguró a todos y cada uno de los comerciantes y de los empresarios argentinos que no iba a aumentar la presión tributaria, al contrario, se iba a disminuir. Un dato, con la reposición de las retenciones y los 4 pesos por dólar, hoy estamos proporcionalmente casi en un 32, en un 30% de las retenciones que nosotros teníamos al 35, para que veamos los números. O sea, acá no se dijo que se iba a eliminar la movilidad jubilatoria ni que se iban a eliminar las conquistas del PAMI, etcétera, etcétera. Al contrario, se dijo que todo eso iba a ser conservado. Es algo muy diferente a lo que pasó en Brasil, donde se explicitó y se firmó un contrato social. Yo decía recién con Pablo y con Dilma, que estábamos charlando, que tal vez no advertimos lo que también había pasado en Brasil. En Brasil, en el año 2017, en Brasil, hubo más muertos que en México por temas de inseguridad, más muertos que en México. México era un poco el paradigma de la inseguridad. Y además, en un ranking de 50 ciudades, de las 50 ciudades más violentas, Brasil fue incluida en 17 ciudades. Nosotros no tenemos una sola ciudad incluida en el ranking de las ciudades más violentas. No es que esté justificando, estoy simplemente tratando de comprender, de entender y de no creer que todo es igual, porque otra cosa que tenemos que acostumbrarnos es poder analizar cada proceso histórico con sus características históricas, sociológicas, de cada país. Por eso digo que no estamos ante una sociedad argentina, que además, bueno es decirlo, compatriotas, y yo en ese sentido tengo mucho orgullo, cuando la Corte Suprema, con los nuevos integrantes, votó el 2x1, la sociedad argentina, la sociedad argentina se volcó masivamente a la calle para repudiar eso. Y realmente... Y realmente es una diferencia que no es menor. Yo me pregunto si lo hubieran contado a los argentinos, más allá de obviamente las cosas que en nuestro espacio político decían que iban a pasar y que lamentablemente pasaron, pero claro, el emisor era el que contendía políticamente en una disputa, digamos que no es que no nos creyeron, es que naturalmente en una disputa política uno piensa que el otro dice cosas que no son ciertas y viceversa. Pero yo hablo también de la legitimidad de un gobierno, porque tenemos que también aprender a distinguir entre legalidad y legitimidad, porque esto va hacia el contrato de una sociedad con un partido político, con un espacio político. Hoy tenemos un gobierno legal y nadie puede discutir que tenemos un gobierno legal. legal, ahora, hay legitimidad en políticas que no fueron convalidadas por nadie y que fundamentalmente cuando se ofrecieron y se ofertaron a la sociedad no recibieron el apoyo. Yo sé que alguno dirá, pero bueno, tuvieron elecciones de medio término. Y también, si se me permite, una lectura de esto. Las elecciones de medio término que se llevaron a cabo fueron tomadas como una victoria contundente. Y la verdad que si uno mira, primero, si vemos las políticas que se desarrollaron el año pasado, diríamos que fueron políticas tendientes a expandir el gasto, no a ajustar. Se suspendieron todos los aumentos de las tarifas de servicios públicos, no hubo aumento de combustible, se mantuvo el tipo de cambio, se generaron políticas de préstamos a todos los sectores de la sociedad y podría, así todo, frente a una elección de medio término que normalmente, me recuerdo las elecciones del alfonsinismo en el 85, cuando barrieron por la diferencia, me acuerdo, Plan Austral, el Beagle, las elecciones del propio menemismo en el 93, las primeras elecciones de medio término. En la provincia de Buenos Aires se ganó por más de 20 puntos de diferencia, hasta se logró ganar en la ciudad autónoma de Buenos Aires con un candidato propio. Nosotros mismos en el año 2006, 2005, perdón, que fueron las primeras elecciones de medio término, donde en la provincia de Buenos Aires obtuvimos una diferencia de más de 25 puntos con el segundo. Hubo una muy mala lectura y además fundamentalmente hubo una distorsión como de costumbre con blindaje mediático acerca de la lectura. Si además sumamos a las dos listas que fuimos separadas, más allá de las diferencias entre una y la otra en cuanto a porcentajes, bueno, me parece que el gobierno debió haber tomado esas elecciones no como una medida de confirmación de sus políticas, sino como un alerta después de un año y medio o dos años de gobierno. Porque el blindaje mediático tiene un problema, te ayuda, pero en algún momento te confunde de tal manera que cuando todo aparece, aparece de golpe, aparece de golpe y sin que pueda ser controlado, entonces comienzan a descontrolarse las variables, pero no es porque hay descontrol, es porque finalmente es como la olla a presión, es cuando vos tapaste la olla y la metiste fuego y la metiste fuego y la metiste fuego y en algún momento la tapa de la olla vuela, pero no es porque hay alguien que la hizo volar, es porque el procedimiento que se siguió no tenía ningún otro final ni ninguna otra culminación que no fuera ese. Digo entonces que el neoliberalismo es una construcción política que nos obliga a nosotros a repensar. Por eso yo decía que esto no es una contracumbre, tenemos que comenzar a pensar con otras categorías. Creo que la categoría de derechas e izquierdas es una categoría absolutamente perimida, que no sirve, sirve solamente para dividir y ser funcional al neoliberalismo. Tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar de izquierda y derecha y concebir y acuñar una nueva categoría. Por ahí a algunos les parece que es viejo la categoría pueblo, pero ¿qué se define pueblo? ¿Pueblo es el pobre? No, no, pueblo no solamente, creo que además en el 46 no había peronismo, estaba Perón nada más y evita, pero me parece que eso es otra cosa. Me parece que debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda. No, no señor. Conozco ex militantes del Partido Comunista que son prósperos comerciantes y no se les ocurriría definirse como comunistas, sino simplemente como gente progresista de izquierda, pero no puede ser esa la división. No puede ser la división entre los que rezan y los que no rezan. Mala división también. División que no es nacional ni popular además. Una división, un lujo que no nos podemos permitir, porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas. Esto es fundamental. Puede costar, puede no gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso, y ya saben ustedes, podré tener muchos defectos, pero mentirosa no, y no pienso empezar ahora. Digo, estas nuevas categorías de pensamiento, de agrupamiento tienen que ser enraizadas, pero sobre todo comprendidas, entendidas y aceptadas. Aceptadas no por imposición del que dice algo desde arriba, aceptadas porque tuviste un proceso de comprensión y de entendimiento de estas cosas. Y creo que también se requiere nuevas arquitecturas institucionales para preservar a la democracia. Porque en definitiva, ¿qué se hace en una democracia cuando llega un gobierno votado, pero que hace exactamente lo contrario a lo que dijo que iba a hacer en campaña? Debemos tener nuevas arquitecturas institucionales para preservar el funcionamiento de la democracia. Tengan en cuenta ustedes, tengan en cuenta ustedes esta forma de organización de gobernanza del mundo occidental data de 1789, porque esta división entre poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, data de 1789, de la revolución francesa. En la revolución francesa se cae el ancien régime, la aristocracia, la monarquía, el clero y el ejército que eran los que gobernaban. Y al surgir el pueblo, la burguesía, entonces de esta manera surge este concepto de izquierdas y derechas por cómo se ubicaban en la asamblea legislativa los más jacobinos y los menos jacobinos, los más revoltosos o los más revolucionarios y los menos revolucionarios. Miren de dónde data, de 1789, gobernar una sociedad o un país con tres poderes y uno de los cuales además es vitalicio como el poder judicial, rémora de la monarquía, rémora de la monarquía, si las hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica, ni el auto. ¿A alguien se le ocurriría hoy sacar una muela o hacer una operación, si es que existía de apéndice en aquella época, no creo, pero ¿alguien sacaría una muela como si sacaban las muelas en 1789? Seguro que no. ¿Alguien se operaría de algo? Bueno, nosotros, a pesar del inmenso desarrollo tecnológico, estamos con lo mismo. Exige sí repensar nuevas arquitecturas institucionales que permitan además la participación institucional y la regulación institucional de nuevos actores que tampoco existían en aquellas épocas. No existían las multinacionales, no existían las transnacionales, no existían la financiarización del capital, no existían los organismos multilaterales de crédito, no existía nada de lo que hoy existe y que tiene un inmenso poder. Yo siempre digo, cuando uno llega al gobierno, si tenemos que representar lo que significa el gobierno del poder legislativo y el poder ejecutivo, que es lo que se somete a elecciones cada dos años o cada cuatro, podemos decir que eso representa un 20, un 30% del poder. El otro 70 u 80% del poder está fuera en organizaciones, en organismos, en sociedades, en medios de comunicación, cosas que no están reguladas ni en ninguna constitución ni en ninguna ley. Por eso es imprescindible darse una nueva arquitectura institucional que refleje la nueva estructura de poder. Hay una estructura de poder que no está reflejada ni en la constitución ni en la regulación. Es necesario que esa estructura de poder esté regulada e institucionalizada. bajo pena de concebir a la democracia por algo obsoleto o de repente el surgimiento de derechas, no solamente en la región, sino en todo el mundo, que comienzan a culpar a otros de la falta de trabajo, que comienzan a culpar... ¿Ustedes saben cómo empezó el nazismo? ¿Cómo llega Adolf Hitler al poder en Alemania? Históricamente se nos ha dicho que es por la inflación. No. Hitler llegó al poder en Alemania por las condiciones humillantes e impracticables e incumplibles que los aliados en el Tratado de Versalles sometieron a la Alemania de la Primera Guerra Mundial que acababa de perder la guerra. le impusieron tantas condiciones de endeudamiento, de indemnizaciones, limitaciones a su gestión económica, a todo, que finalmente terminó degenerándose en un proceso económico de inflación y desocupación galopantes. ¿Qué hizo entonces el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia? ¿Qué le contaron a los alemanes? Que la culpa de que no tuvieran trabajo y de que la economía anduviera mal era de los gitanos primero y de los judíos después. Hoy algunos Hitler modernos acusan a los inmigrantes de ser los responsables de que en un país no haya trabajo. y yo creo que la falta de trabajo, fábricas que se cierran, comercios que se cierran, debe ser buscado no en los inmigrantes, sino en las políticas públicas que se han implementado. Creo y planteando que cuando se agota la argumentación del capitalismo en algunas sociedades comienzan a surgir los movimientos de extrema derecha que tratan de explicar los problemas encontrando culpables. Por eso creo que es muy importante estos encuentros en los cuales podemos elaborar lo que yo denomino pensamiento crítico. Y no tengamos miedo. Miren, en los años 70, que es cuando empezó la militancia de muchos de nosotros, no por identificarnos con una época, sino porque, bueno, la edad era esa, yo no tengo la culpa de haber tenido... No es que soy setentista, es que los 20 años cumplí cuando era 1973, o sea, sería ochentista si hubieran nacido, no sé, pero vieron que siempre hay motes y clasificaciones que no tienen que ver con la realidad, sino con la construcción de sentido común adverso hacia determinados sectores. Pero bueno, les decía que allá cuando reinaba la doctrina de seguridad nacional, el estado de bienestar, a los que abrazábamos ideales de igualdad, de que todos tenían derechos, tal vez en el contexto histórico un poco más intensamente que ahora, porque claro, el contexto interno internacional era totalmente diferente a lo que podemos dividir este contexto internacional y este contexto nacional. Estamos hablando de una juventud del mayo francés, de la revolución cubana, de los derechos civiles, de la revolución hippie en los Estados Unidos, de la derrota de Nixon en Vietnam con el movimiento hippie, los derechos cívicos, Martin Luther King, ese era el mundo de nuestra juventud. Por lo tanto, nuestras ideas eran un poco más radicalizadas, si se quiere. Sí, es cierto. Bueno, en ese momento nos decían comunistas. Bueno, y ahora, ahora que se ha caído el muro de Berlín, que todos vimos Goodbye Lenin y la vida de los otros y advertimos que eso tampoco era así, y cuando decimos ahora, bueno, ya que ganó el capitalismo, déjennos consumir. Ahora, cuando decimos eso, nos dicen populistas. Antes éramos comunistas, ahora populistas. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que debiera plantearse el capitalismo, qué clase de capitalismo es este que es malo consumir. ¿Ustedes por qué creen que se cayó el muro de Berlín? ¿Ustedes creen que se cayó porque había más poderío militar de Estados Unidos, porque tenían más fuerza? No. Se cayó porque la gente del otro lado quería vivir y consumir lo que se consumía de este lado. Querían vivir como vivíamos nosotros, ir al supermercado, comprarte lo que vos quisieras, tener linda ropa, un par de zapatos, poder estudiar, poder viajar y además no un Estado opresor de control social como pudimos ver dramáticamente en esa otra película. Las películas siempre son una expresión de épocas y signos y señales que identifican épocas, que fue la vida de los otros. O sea, por un lado no se podía consumir, lo veíamos ahí en Goodbye Lenny, por el otro lado la opresión del régimen y del control del Estado sobre la vida de los ciudadanos a través de la vida de los otros. Bueno, eso es lo que la gente no quería. La gente quería tener libertad que no la controlaran ni la vigilaran y poder consumir. Y fíjense lo que son las vueltas del neoliberalismo. Estamos en una sociedad donde a través de los medios electrónicos o digitales te segmentan y te estudian como si fueras rata de laboratorio y te mandan a tu computadora lo que vos querés escuchar y lo que te gusta a vos. Decime, es cierto que ya no es como en la vida de los otros pero no se parece bastante a que estén pensando cómo pensás y que te manden cosas sabiendo que no son ciertas pero que van a influir en tu forma de pensar y sobre todo en tu forma de actuar y decidir. Miren, esto es muy importante que es la otra gran revolución. Si Gutenberg con la imprenta revolucionó la historia los medios digitales nuestras computadoras son las que marcan la época y realmente hoy todos somos estudiados como ratas de laboratorio a partir de los metadatos y a partir de lo que todos los días vemos nos enteramos que pueden ser fake news o cualquier otra cosa. También exige entonces por parte de todos yo sé que hay algunos que son reacios a las redes pero yo creo que también exige de nosotros la comprensión de una nueva época sería como habernos negado a la imprenta o a Gutenberg no podemos negar lo que no podemos creer es que solamente a través de los libros podemos cambiar las cosas o a través de las redes porque la calle siempre la calle sigue siendo el escenario de la política y de las grandes transformaciones del país por eso digo quería quería y para finalizar quería y para finalizar venir sí sí no soy más de calor quería y para finalizar venir a a plantearle estas ideas estas reflexiones estos pensamientos y también estas experiencias porque en definitiva no son solamente ideas son experiencias que hemos tenido a partir de los que nos ha tocado vivir y protagonizar y también de mucha esperanza porque en definitiva si uno traduce y dice bueno rota la solidaridad que te manejan por las redes bueno yo sigo apostando fundamentalmente a lo mejor de la condición humana que es junto a la pasión por las ideas la compasión también por los que sufren y tenemos que hacernos eco de esos que están sufriendo y como tengo y como no voy a ser optimista con esto de la solidaridad y de la pasión les voy a contar una cosa y termino con esto miren esta camisa esta blusa que tengo y que la tengo transpirada transpiro también bueno ya se saben ¿no? bueno es que hace un calor hace un calor infernal esta camisa que tengo puesta Pablo me mira ¿qué va a decir esta mujer? dice ahora exactamente esta esta remera Pablo y compañeras es una fábrica de ropa de una marca de ropa que ya no está más en la Argentina que cerró hace muy poquito la puedo decir porque ya no es propaganda se llamaba chocolate muchos de ustedes lo deben conocer una fábrica de ropa muy linda yo siempre me compraba desde la época de los 80 90 me compraba ahí y el otro día cerró parte de la crisis de la industria textil en la Argentina de la crisis de consumo de lo que estamos viviendo producto del neoliberalismo bien una una sobrina mía que vive en el sur fue al negocio y y las chicas la reconocieron y eran cuatro pibas que hoy están sin trabajo no sé Giovanna era una de ellas y no me acuerdo el nombre de las otras tres eran sus últimos días de trabajo porque estaban liquidando el stock de lo que tenían y mi sobrina cuando las vio vio que cuando las reconocieron se acercaron le pidieron que me manden saludos y se pusieron a charlar entre ellas aparte y vinieron y le dijeron mira juntamos plata entre nosotras cuatro y le regalamos esto a tu tía llévaselo cuatro pibas que acababan de perder el trabajo juntaban plata y me mandaban de regalo esta camisa porque dicen que habían sido muy felices conmigo y que habían tenido trabajo cómo no creer en la solidaridad y en el amor gracias a todos y a todas muchas gracias gracias Un saludo, un saludo muy grande. Queridos compañeros y compañeras, vamos a esperar un minuto, pedirle a Cristina que nos espere aquí, solo porque queremos primero contarle a Cristina que además de los más de 50 mil inscriptos que tenemos, al comienzo de la transmisión de su brillante conferencia, al comienzo de la transmisión de su brillante conferencia, era uno, y de su calureosa conferencia, era uno de los videos más vistos en las redes sociales, con seguridad la han seguido por todo el país y por todo el mundo. Quiero decirte también, Cristina, que hay aquí dirigentes, además de políticos de América Latina, muchos de Europa, están y quiero brindarles un gran homenaje y agradecimiento porque queríamos que nos acompañar en este foro y no pudo hacerlo, ese gran dirigente político que es Bernie Sanders, y aquí está el equipo de Bernie Sanders, estamos con Bernie. pero queremos antes de que Cristina se vaya a hacerle un regalo. Le vamos a hacer un regalo a Cristina porque en general los intelectuales tenemos la petulancia que el principio cartesiano de que para existir es necesario pensar, nos hace olvidar, nos hace olvidar que antes de pensar lo que nos transforma en seres humanos es el sentimiento. Es absolutamente imposible hablar al lado de Cristina. No, 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 esperá no te vayas que tenemos que hacerte el regalo. Iba a decir cosas interesantísimas pero que no le interesan a nadie, así que vamos a hacer el regalo. Y este regalo que te queremos hacer, Cristina, te pedimos que lo veamos juntos porque expresa muy sintéticamente, muy sintéticamente algunos de los momentos de mayor felicidad que expresó tu gobierno. Ella es Mirian, yo soy Claudia, estamos en pareja desde hace 17 años. Un día yo me di cuenta que era una ciudadana de segunda. Pará, ya hay cosas que no puedo hacer, que me están realmente vedadas solamente porque vivo con una mujer. A mí la ley de matrimonio igualitario me cambió la vida, me enorgullece y considero que las leyes se transforman, no pueden no transformarte, no pueden no cambiarte. A mí me parece que una ley que amplía derechos es una ley que sí que te cambia la vida cotidiana. Porque uno está mejor, porque uno se siente mejor, porque uno es más feliz, sí que te cambia la vida una ley. Para mí matrimonio igualitario es como una revolución, digamos, dimos vuelta a una página importante en la historia argentina. Específicamente con la militancia de la ley de matrimonio igualitario fue raro porque en ese momento, que yo ya era grande, que ya tenía años de militancia, sí recibí mucha violencia. Nos decían enfermos, nos ponían una cruz adelante, enfermos, enfermos. Nada, me nos tiraron agua bendita. Yo no me siento monstruosa ni mucho menos, pero la sensación era que te hacían sentir todo eso y fue realmente un triunfo. Cuando salió ese día a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, un frío que te cortaba. Era estar viviendo en el mismo país, en el mismo lugar, pero totalmente distinto. Valió la pena todo el agua bendita sobre las cabezas. Para mi historia, digo, ahora ya puedo morirme en paz. Pero bueno, sí, soy una exagerada romántica, no importa. Yo siempre digo que esto dentro de unos años va a resultar, este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico, ¿no? Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. La verdad que no, no tuve la oportunidad de conocerla personalmente, pero nos encantaría, nos gustaría poder conocerla, poder agradecerle muchos de los logros que se han hecho. Sería fascinante darme un abrazo. Y a Claudia. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina.